La bullezón es... Alma, ritmo y sabor. En medio del sabor afrocolombiano, estas mujeres desde Medellín tienen un proyecto de bullerengue, el cual no solo habla de la importancia de preservar los sonidos ancestrales, sino que también, como estos, pueden llegar a sonar el corazón. Como proyecto de vida, quise hacer una propuesta diferente en la ciudad de Medellín, solamente son las mujeres, y afortunadamente ha tenido mucha acogida y, como les digo, nace de una experiencia personal donde podemos dar fe de que la música sana vidas y me pegué de lo que más me gustaba en su momento y quise llevarle esa alegría a muchos corazones más. Cuando hablamos de sanación es porque la música la utilizamos como esa herramienta de transformación para ubicarnos en el ser, en el inconsciente, en el subconsciente y todo aquello que creemos que no puede sanar. Pero la música ha sido como esa fuente de inspiración y esa fuente como el médico que sana todo aquello, el alma. Ani es una de las cantadoras de esta agrupación quien se ha tomado seriamente este proyecto artístico, en el cual ha realizado una investigación social sobre las tradiciones musicales afrocolombianas. Empezamos a indagar y a hacer una inmersión en los territorios donde se realiza esta música como lo es acá en Colombia, las costas Caribe y la costa Pacífico donde están las cantadoras. Nosotras acá desde el interior también hacemos esa investigación, también nos juntamos como lo dijo ahorita Patri para hacer música, no solo que sea del interior sino también una música que nos representa como país que es la música afrocolombiana. Sabor, música, investigación y amor en cada una de estas notas que expresan en la música las tradiciones colombianas. Esta propuesta se puede encontrar en redes sociales como arroba la boyeso.